Se dice que la caléndula repele moscas y mosquitos. No, no realiza esta función, todo lo contrario. Se dice que tiene una propiedad fungicida, esta función puede ser, no cuando hay flores en el suelo de su jardín, sino cuando la efectividad aumenta al extraer el aceite esencial. Al comienzo de los temas en los que se recomienda usar caléndula viene la información de que repele insectos chupadores, como los pulgones, pero es todo lo contrario. La caléndula es una planta que es el anfitrión de insectos absorbentes. La investigación científica sobre estos temas revela que al menos 15 plagas son atraídas por la caléndula, incluidos los pulgones, la familia de escarabajos en la que se encuentra, la mosca blanca, los escarabajos japoneses y las arañas rojas.